Es raro que un hombre de Inglaterra viene a Copa América. ¿Por qué viste aquí? Yo soy periodista británico, escribo para el diario británico The Independent. Y sí, un poco trabajo para el radio también en Inglaterra. ¿Pero te gusta el fútbol o no? Sí, mucho, mucho. Mi equipo en Inglaterra, Exeter City, en tercera división. Muy poco, pero me gusta. En Copa América, equipos no pequeños, pero no Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, muy bien. Colombia es grande, yo sé, pero sí, empate con Argentina, cuatro puntos, premio en Grupo A. Perfecto, me encanta. ¿Quién es tu equipo favorito, aparte de Argentina y Brasil? ¿Paraigano? ¿O lo que te gusta? Sí, sí, sí. Mi equipo, mi club en Inglaterra tiene rojo y blanco y mismo Paraguay. Amigo, me gusta Paraguay, pero me gusta Colombia. Yo recuerdo Farrarama, Asprilla, Asprilla en Inglaterra, y el tren, el tren, ¿no? Con 5-0 en Buenos Aires. Me gusta Colombia. Y yo conozco gente colombiana, todo bien, siempre muy bien, personas. ¿Y tu jugador favorito, colombiano? Ok, en este momento es en el partido con Argentina, Adrián Ramos. Antes yo no sé Adrián Ramos, pero después dos partidos en Copa América, es un crack.